Muy buenos días, en nombre de Dios, de la ciudad de Talcahuano, damos inicio a nuestra octava sesión del Consejo Municipal. Pueden tomar su asiento. Saludar a las señoras y señoritas concejales, a las señoras concejales que nos acompañan, a los directores de departamento, al público asistente y a todos aquellos que nos están viendo a través del streaming municipal. Vamos a comenzar este consejo de día miércoles con el acta de sesión anterior. Señor, vamos con la aprobación de la acta de sesión ordinaria número 4 del 1 de febrero del 2019. La palabra, señores concejales. La palabra. La palabra. Se vota. En votación, señores concejales, acta de sesión ordinaria número 4 del 1 de febrero del 2019. ¿Falta, consejero? Vamos. Han votado los señores concejales. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, concejales. Vamos a la acta de sesión ordinaria número 5 del 4 de febrero del 2019. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, señores concejales. Se vota. Concejal. Buenos días, alcalde, colega. Buenos días. Y a todos. Yo tengo una observación, alcalde, y quiero pedirle, después del incidente, nuevamente voy a ingresar a los oficios. Ok. De formar una mesa de trabajo por la situación de la población de Donado Mascallano. Ok. ¿Ya? Porque aquí se habla de la comunidad de Esagüe. Me respondieron, tengo esa respuesta, y yo quiero pedir que se forme una mesa de trabajo con la superintendencia. Ok. ¿Pero no tiene relación con el acta? ¿No tiene relación con el acta? Tiene, porque a mí me respondieron, por eso yo quiero obtenerlo. Lo dejo, pero me siento. Es que, para todo el efecto, la aprobación del acta es que diga relación con lo que se señaló. Sí, sí. Por eso yo quería poner como... Ok. Bien. Se vota. En votación, señores concejales, acta ordinaria número 5 del 4 de febrero del 2019. Número 2. Estamos listos. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad. En votación, señores concejales, acta de sesión ordinaria número 6 del 5 de febrero del 2019. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, señores concejales, se vota. En votación, señores concejales, acta de sesión ordinaria número 6 del 5 de febrero del 2019. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señores concejales, acta de sesión ordinaria número 1 del 7 de febrero del 2019. La palabra, la palabra, la palabra, la palabra, señores concejales, se vota. En votación, señores concejales, acta de sesión ordinaria número 1 del 7 de febrero del 2019. Falto yo. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad. Muchas gracias, concejales. Vamos al punto de la tabla. Dejo la palabra al señor secretario con la cuenta del señor alcalde. Cuenta el señor alcalde. 7 de marzo. En la escuela Península de Tumbes se dio inicio al año académico en Talcahuano. El alcalde Enric Campos hizo un enfático llamado a toda la comunidad escolar para disminuir los casos de bullying en los establecimientos de la red municipal. 7 de marzo. 150 familias de Talcahuano recibieron subsidio en eficiencia energética y acondicionamiento térmico. En los últimos dos años se han entregado cerca de 2.500 subsidios de estas características para vecinos de distintos sectores de Talcahuano, los que les ha permitido mejorar sus viviendas. 10 de marzo. Talcahuano destacó a ocho mujeres choleras y envió potente mensaje de igualdad y validación de derechos. En el tributo de la mujer cholera, las seleccionadas fueron homenajeadas por sus aportes en las áreas de educación, servicio público, cultura, emprendimiento y resiliencia. 11 de marzo. Talcahuano, una ciudad amigable y comprometida por el bienestar de los adultos mayores. Los adultos mayores de Talcahuano bailaron, cantaron y disfrutaron de una mañana soleada en la plaza de armas donde se conmemoraron los nueve años desde la promulgación de la ley 20.427 decretada en marzo del 2010, la cual protege a nuestros abuelitos de posible acto de violencia de cualquier índole. 12 de marzo. Talcahuano. Sí, consejala. Disculpe, don Guillermo. Buenos días a todos. Señor alcalde, yo le solicito que a nosotros nos lleguen las invitaciones un día con anterioridad. Esto es súper importante. Yo creo que todos deberíamos haber participado y nos llegó a las nueve de la mañana y la actividad era a las diez. Ya pedí las explicaciones correspondientes al Departamento de Relaciones Públicas y esto no va a volver a ocurrir. Si ocurre, se tomarán las medidas que correspondan. Muchas gracias. 12 de marzo. Talcahuano dispone de varias opciones para pagar permisos de circulación. La municipalidad tiene activos ocho puntos de oficina para el pago de permisos de circulación 2019, a los que se suma la página web y el munimóvil que se desplaza por toda la ciudad para facilitar el trámite de pago. Información. Contraloría General de la República. Adjunto, remito a usted una copia de informe final número 402 del 2018 con el fin de que en la primera sesión se celebre en el Consejo Municipal desde la fecha de su recepción. Se sirva ponerlo en conocimiento de ese órgano colegiado entregándole copia del mismo. Al respecto, usted deberá acreditar ante esta Contraloría Regional, su calidad de secretario del Consejo y Ministro de Fe, el cumplimiento de este trámite dentro del plazo de 10 días de efectuar esta sesión. Saluda atentamente a usted, Ricardo Betancur Solar, Contralor Regional del Bio Bio. Este es un informe final del Departamento de Administración de Educación Municipal de Talcahuano. Esto llegó ayer, por lo tanto, por eso se informa hoy. Memo ordinario 288. Secretaría Municipal y del Consejo. Para la firma, el señor alcalde y los señores concejales adjunto envió a usted carta de compromiso para asignar los recursos necesarios para solventar los costos de mantención y operación anual que generará el proyecto de mejoramiento de iluminación en cuatro sectores de la Comuna de Talcahuano. Este proyecto se encuentra postulado a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativa Sultere. Saluda atentamente, Luis Ulloa, bienvenido, ingeniero civil, director de CEPLAN. Oficio Jurídica 180 de Dirección de Asesoría Jurídica al señor alcalde. En relación con oficio del antecedente, se informa que no se ha dado respuesta oportuna al oficio 61-2018 de la concejala Pamela Cortés y Tezna, mediante el cual solicita su apoyo para crear una ordenanza que contribuya a prevenir y sancionar el acoso callejero y la manifestación ofensiva. Por las razones que expone sobre el particular y dando respuesta al referido oficio, me cabe informar que el señor alcalde ha instruido a esta unidad el estudio de la materia a fin de elaborar un borrador de ordenanza para abordar la temática planteada. Saluda atentamente a usted, Estefanía Estrada Rivas, abogado, directora de Asesoría Jurídica. Memo Ordinario 270. A Secretaría Municipal y del Consejo. Para la firma, señor alcalde y los señores concejales, adjunto envía usted carta de compromiso para asignar los recursos necesarios para solventar los costos de velación y mantención anual que generará el proyecto Construcción-Colector Aguayubia-Orella-Talcahuano-Tramo-Valdivia-Dahí-Fuente. Este proyecto se encuentra postulado al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR. Saluda atentamente a usted, Luis Ulloa Peleman, ingeniero civil, director de CEPLAN. Oficio número 200. A Secretaría Municipal y del Consejo, de parte del director de Construcciones. En relación a oficios del Plan 182 del 15 de febrero de 2019, que reenvía nuestro oficio número 33 del 7 de febrero, conductor del ordinario número 6 de fecha 1 de febrero de 2019, entregado por la concejala señora Pamela Cortés Cisterna, en la sesión ordinaria número 4 del Consejo Municipal del día 1 de febrero de 2019, donde informa una serie de peticiones realizadas por los vecinos de la Junta de Vecinos Gabriel Toro, número 12. En atención a lo señalado en la referida documentación, solicité al profesional del área eléctrica de esta dirección de construcciones, realizará una visita inspectiva al lugar señalado por la señora concejala, para informar exclusivamente situación de alumbrado público, encontrando lo siguiente. Uno. La empresa distribuidora CGE, en calle Serrano, entre calle Colón y Balmacea, realizó nueva instalación de extensión de líneas de distribución de energía eléctrica, en medida de tensión 15.000 volts. Segundo. La nueva instalación de CGE incluyeron el cambio de postes de hormigón en toda la extensión de la calle Serrano, más la incorporación de un nuevo poste en la calle Balmacea con Serrano, y uno en la calle Serrano llegando a Balmacea. Esto es la razón por la que aparecen dos nuevos postes sin luminarias. En esta materia, debo señalar que todas las soluciones que implican inversión en infraestructura municipal de alumbrado público, deben ser dirigidas a la Secretaría Comunal de Planificación Sexplan de esta municipalidad. La Dirección de Construcciones tiene la responsabilidad de mantener la continuidad de los servicios del sistema asistente. No obstante, puedo anticipar que dentro de este año, 2019, se iniciará obra de cambio masivo de luminaria en la Comuna de Talcahuano, la que apunta a resolver problemas de oscuridad en la calzada, acera y sendas peatonales. Respecto a los requerimientos de reparaciones de pavimento en mal estado, se informa que estos deben dirigirse a la CEPLAN. Las saludan muy atentamente, Francisco Pérez Fernández, Constructor Seguir, Director de CEPLAN. Esa es la cuenta, señor alcalde. Muchas gracias, secretario. Consejera, por favor. Muchas gracias por la respuesta, pero me gustaría saber, si bien me responde el director de Construcciones y él hace mención de que hay algunos puntos que tienen que hacerse el PLAC, ¿por qué internamente no se entrega el documento para que venga una respuesta completa en relación a la que nosotros estamos solicitando? Porque a mí me pasó que en el Cerro Vista Hermosa yo solicité de que se fuera a verificar algunos agujeros que existían en la plaza y este oficio fue derivado de la Dirección de Construcciones, donde a mí se me responde a través del Consejo de que no es pertinente, ellos no pueden dar una respuesta porque el CEPLAN es el que está ejecutando el proyecto. Entonces, al final quedamos sin una respuesta concreta, digamos, de lo que está pasando en cada situación y tenemos que hacer nuevamente oficial y lo demoramos mucho más. Entonces, me gustaría que quizás internamente se pudieran entregar en cada una de las direcciones donde correspondiera con la copia correspondiente para que tuviéramos una respuesta completa, digamos, a la solicitud que hacemos los concejales. Ok. Muchas gracias. ¿Le voy a dar la palabra al director que me ha pedido la palabra? Sí, podemos pasar el micrófono. Buenas tardes, alcalde. Buenos días, concejales. Básicamente, clarificar que en el oficio se está dando respuesta a lo que consulta la señora concejala. Estoy dando respuesta, por eso a lo que le dice el oficio y lo quiero complementar. No todos los postes que están en la vía pública tienen luminarias porque algunos postes son postes de paso y otros son postes que solamente llevan línea de distribución. El alumbrado público en ese sector está funcionando al 100%. Alcalde, lo que pasa es que yo fui a terreno y el alumbrado público de la escalera, donde yo hago mención, tiende a apagarse y a prenderse. Y ese es el alumbrado público que yo estaba especificando, que es la subida que tenemos entre la calle Serrano y Balmaceda. Y también en ese mismo oficio solicité la limpieza de esa escalera, solicité el tema de la apagmentación y solamente me responde usted y no me responden las otras direcciones con las preguntas que yo solicité en el oficio. Vamos a revisar el procedimiento para que se dirí a quienes sean competentes para complementar toda la información. Bien, vamos al siguiente punto de la tabla. Informe de comisiones. Solo tengo un informe de comisión de Hacienda. Acá tengo Hacienda y tengo el informe de la Comisión de Desarrollo Social, Mujer y Equidad de Género. Vamos con el informe de Hacienda. Así que, con el concejal Carlos Sepúlveda. Buenos días a todos los presentes. Viene el día 29 de enero, 2019, de la 11.40M. Se inicia esta comisión con la asistencia de los señores concejales, la señora Paola Erize, la señora Edith Burgos, el señor Roberto Pino, la señora Pamela Cortés, el señor Víctor Palomino, la señora Mireia Gallardo y el señor Eduardo Saavedra. El tema, propuesta modificación de arancel, cementerio, talcahuano, año 2019. Con la asistencia de los funcionarios del señor Jorge Ulloa, administrador de cementerio. Conclusiones. Se discutió sobre la propuesta de la modificación de arancel de cementerio del año 2019. Observaciones de concejales. Se aumentó arancel para nuevas contrataciones de requerimientos de organismos externos para cumplir con exigencia, ejemplo, encargado de inventario. Además de equipamiento nuevo para los funcionarios. Y la última conclusión. No existe mutuo acuerdo de los señores concejales respecto a los puertos de aranceles. Eso es todo lo de la comisión que se analizó ese día, señora Alcárez. Ok, muchas gracias, concejal. Vamos al informe de comisión de la Comisión de Desarrollo Social, Mujer y Equidad de Género. Alcalde, esta comisión se realizó el 4 de febrero del 2018, donde asistieron los concejales y asisten como invitado a la señora Marcia Pereira, que estaba en este momento como jefa subrogante de organizaciones comunitarias, don Erick Torres y de organizaciones comunitarias, donde pudimos analizar el tema de las subvenciones, de cómo iba a ser el procedimiento. Llegamos a la conclusión, ellos tenían un reglamento que estaba, un nuevo reglamento de estas para las subvenciones del año 2019. Nosotros hicimos algunas modificaciones al respecto que son minoritarias en relación al contexto mismo del reglamento, que estaba muy bueno. También le solicitamos que hicieran capacitaciones a las organizaciones que iban a postular para las subvenciones en el año 2019, para enseñar este nuevo formulario de postulación. Y al mismo tiempo que a los concejales se les invitara a esta capacitación, porque a nosotros también nos toca la puerta a las organizaciones, para hacer tanto la formulación de proyectos como también las rendiciones. Eso es lo que puedo informar, señor alcalde, de esta comisión. Ok, muchas gracias, concejala. ¿Consejal? Al punto, señor alcalde, es que ese día que fue la capacitación, faltó un poquito de protocolo respecto a los funcionarios del gobierno regional, que estaban haciendo la capacitación, no sé si eran municipales o... No, no. ¿Sí? Municipal, no de la subvención. Ah, no la que se hizo acá en el octavo piso. No, no, no. Ah, ya, perfecto. Bueno, igual estuve en esa y me fui como a los 10 minutos porque noté que no era parte de ahí. Entonces, igual ahí faltó un poco de protocolo. Ok. Gracias, concejala. Con respecto a iluminación, yo quiero señalar algo porque firmamos un compromiso, el primer compromiso por un monto cercano a los 1.200 millones de pesos, un proyecto que tenemos presentado en la Sondere, en donde estamos presentando el patrocinio, y estoy retratrayendo. Esto es un proyecto que se está presentando para iluminar sectores que hoy día no tienen iluminación. Ojo con eso. Por si no hace la pregunta, ¿qué es un proyecto aparte de lo que tenemos con el recambio total de iluminares para la comuna? Es decir, ir abarcando otros sectores. Así que para que lo tengan claro, concejala. Bien, vamos al... No habiendo más modificaciones, informe de comisiones, perdón. Modificaciones presupuestarias tampoco tenemos para este consejo. Vamos a solicitud de comodato del inmueble de propiedad municipal ubicado en calle Gómez Carreño, número 48.921, Población Los Cóndores, Talcahuano, rol de avalúo 1655-1, petición presentada por la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Las Hortencias por un plazo de 10 años. Bien, en informe jurídico, oficio 174, junto con saludar y sobre la petición presentada por la Organización Comunitaria y nominada a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos Las Hortencias de esta comuna, en orden a que el municipio pueda renovarle el comodato de que son beneficiarios sobre el inmueble de propiedad municipal ubicado en calle Gómez Carreño, número 4921, Población Los Cóndores, de esta comuna, informe usted que conforme a los antecedentes con los que se cuenta esta asesoría del inmueble de referencia corresponde al local número 5, el cual es parte de una edificación mayor denominada Centro Comunitario Los Cóndores, que se encuentra emplazada en una propiedad municipal destinada a equipamiento del sector que, de acuerdo al Plan Regulador Comunal de Talcahuano, está emplazada en la zona habitacional ZH-9. Pido silencio, por favor, hay mucho ruido. Donde el uso de equipamiento de clase social se encuentra permitido. Dos, la Municipalidad de Talcahuano adquirió el referido inmueble por donación de la cooperativa de vivienda Los Cóndores por escritura pública del 10 de marzo de 1987, otorgada ante el notario público de Talcahuano, señor Ernesto Valenciano Arambuena. El título se encuentra inscrito a favor de la Municipalidad de Talcahuano, a fojos 461, número 635, en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces de Talcahuano, correspondiente al año 1987. Los deslindes del terreno, según su título, son al norte, en 45 metros, con Calle Las Rosas, al sur, en 45 metros, con los lotes 1015 y 1041 del mismo plano, al este, en 40 metros, con Pasaje Los Camines, al oeste, en 40 metros, con Calle Gómez Carreño. A este inmueble le corresponde el rol de evaluo 1655-1 de la comuna de Talcahuano. Tercero, requerido y recibido los informes pertinentes de la Dirección de Obras Municipales, Secretaría Comunal de Planificación y de la Dirección de Desarrollo Comunitario, todos son favorables a la renovación del contrato de acomodato con la organización solicitante. Cuarto, respecto a las formalidades que se exigen para entregar un bien inmueble en acomodato, hago presente que conforme a lo dispuesto en el artículo 65, letra F, de la misma ley 18.695, se indica que el señor rescalda requiere del acuerdo del honorable Consejo Municipal para su otorgamiento, renovación y para ponerle término. Por todo lo expuesto, esta asesoría informa a usted que es posible acceder a la solicitud del comodato solicitado debiéndose requerir del acuerdo del honorable Consejo Municipal, sugiriéndose al efecto una duración de 10 años desde el acto administrativo respectivo, señor particular, saludos, atentamente a usted, Estefanía Estrada Rivas. Ahora, están los antecedentes y particularmente la carta de la solicitud entregada por el secretario Miguel Navarro Díaz, secretario de la Unión Comunal y Washington Uvilla, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Aquí lo que se solicita es la renovación de un comodato que ya estaba en posesión de esta organización y, por lo tanto, ante su vencimiento están solicitando que se renueve. La palabra, señoras y señores concejales, concejala Mireia Gallardo. Bueno, en realidad esta es una renovación que tiene hace rato. No, no, yo no creo que hay un problema, así que no, no. Voy a aprobar porque en realidad ahí la Hortensia tiene un buen trabajo por las agrupaciones y la renovación no es. Muchas gracias, concejala. Concejala, la palabra. Se notifica que vale la pena. La palabra, señora concejala Pamela Gómez. Si bien todos conocemos el trabajo que tiene la Unión Comunal de los Cóndores, pero me gustaría ver una mención administrativa, un proceso administrativo. Esta carta de la solicitud de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, las Hortensias, ingresó en mayo del 2018. Alcalde y recién hoy día está saliendo al consejo. El comodato venció el 29 de septiembre del 2018 y creo que estos procedimientos como los solicitaron en ocasiones anteriores debería haber un listado de todos los comodatos con las fechas de vencimiento y así tener los antecedentes con anterioridad y no esperar de que pase todo este tiempo para entregar, porque aparte ahora viene todo el tema administrativo, entonces es necesario adelantarse o los procedimientos que sean un poco más proactivos. Muchas gracias, consejala. La palabra, señora consejales. Consejala. Tal como lo menciona la consejala Cortés, ¿qué hubiese pasado si la Unión Comunal hubiese querido postular un proyecto y por esto, por no tener el comodato, se vio en dificultades de hacerlo? Y como es renovación, tal como lo dice la consejala Gallardo, no hay problema en su rigurosidad en revisar, solamente hay que tener observación cuando es una nueva, un nuevo comodato de poder revisarlo efectivamente. Muchas gracias, consejala. La palabra, señores concejales. Se vota. En votación, señores concejales, solicitud de comodato del inmueble, propiedad municipal ubicado en calle Gómez Carreño, número 4921, población Los Cóndores, Talcahuano. Rol evaluó 1655-1, petición presentada por la Unión Comunal de Junta de Vecinos en la Sortencia por un plazo de 10 años. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señores concejales. Vamos con el punto 6 de la tabla, propuesta pública, número 58, diagonal 2018, reparación de pavimento en sectores del Cerro David Fuentes y en calle Almirante Villarreal Talcahuano al contratista Elías Baza Orellana por un monto total de 51.240.924 y incluido en un plazo de ejecución de 60 días corridos. Comité de finanzas, el 7 de marzo del 2019, se asisten las personas que están enseñando el informe, la materia, esta propuesta pública, el acuerdo por unanimidad de los señores miembros del comité se propone, señor alcalde, la adjudicación de la propuesta pública, número 58, diagonal 2018, de reparación de pavimentos en sectores del Cerro David Fuentes y en calle Almirante Villarreal Talcahuano al contratista Elías Eliseo Baza Orellana, rut 16.226.973-5 por un monto total de 51.240.924 y incluido en un plazo de ejecución de 60 días corridos. Atentamente, Carolina Pobleti Rivera, secretaria municipal, subrogante y ministro de fe. Ahí están los antecedentes, el oficio número 198, que es el oficio conductor, donde se manifiesta adjudicar al oferente señalado. La palabra, señores concejales. La palabra, señores concejales. La palabra, se vota. En votación, señores concejales, propuesta pública, número 58, 2018, reparación de pavimentos en los sectores del Cerro David Fuentes y calle Almirante Villarreal Talcahuano al contratista Elías Baza Orellana, por un monto total de 51.240.924 pesos, iba incluido en un plazo de ejecución de 60 días corridos. Han votado los señores concejales, aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señores concejales. Y felicitar a los vecinos que van a tener beneficio directo con esta pavimentación y mejora. Vamos con el siguiente punto de la tabla. Propuesta pública, número 60, diagonal, 2018, reparación de pavimentos en Arenal, La Salina, Huerto Obrero y Villa Los Constructores de la Comuna Talcahuano, al contratista Elías Baza Orellana, por un monto total de 35.880.047, y va incluido en un plazo de ejecución de 60 días corridos. Comité de Finanzas, sesión de 7 de marzo también del 2019. Asisten quienes están señalando un informe, la materia ya la señalada en el punto. El acuerdo número 49, votación por unanimidad a los señores miembros del comité. Se propone al señor alcalde la adjudicación de la propuesta pública, número 60, diagonal, 2018, reparación de pavimento en Arenal, La Salina, Huerto Obrero y Villa Los Constructores de la Comuna Talcahuano, al contratista Elías Eliseo Baza Orellana, RUT 16.229.973,5, por un monto total de 35.880.047, y va incluido en un plazo de ejecución de 60 días corridos. Atentamente, Carolina Poblete Rivera, secretaria municipal, subrogante y ministro EPE. Ahí está el oficio 197, conductor, que solicita la adjudicación al oferente antes señalado. La palabra, señores concejales. La palabra, señora Pamela Cortés. Dentro del certificado que está en la última página, el certificado de obligación presupuestaria, son 38.532.934, y nosotros tenemos 35.880.047. Hay una pequeña diferencia, pero que no cubre la totalidad del proyecto. ¿Tiene alguna injerencia que el certificado de disponibilidad para este proyecto en particular no coincida con el valor que está para la adjudicación? Que es una diferencia muy pequeña, pero sí el certificado no coincide con el valor, y debería coincidir. Y son 35. ¿Señora Calde? Y el anterior tampoco tiene el certificado. ¿Señora Calde? Por favor. Concejales, básicamente la obligación presupuestaria es mayor que el presupuesto que se está adjudicando. ¿Debería tener el certificado? No, el monto de la disponibilidad financiera es el monto por el cual se llama licitación. Ahora, las empresas que participan, en este caso los oferentes, son libres de ofertar el precio que ellos estimen conveniente. En este caso, a nosotros nos queda un saldo de fracción de cerca de 3 millones de pesos. Pero eso está cubierto. Eso no hay problema. ¿Es eso? Está cubierto. Sí, por supuesto. Se está adjudicando por un valor menor al licitado. 35 millones, 880 mil y tiene 38 millones. Y el de, también, el de antes, el que votamos anterior, no tiene el certificado. Pero ambos son en igualdad de condiciones. En ambos está guiando un saldo disponible. Están siendo adjudicados por un valor menor al que fue licitado. Eso es. Después nos podría hacer llegar el certificado de disponibilidad porque no está junto dentro del comité de fechas. Es que no aparece en el documento no llegó el certificado de disponibilidad. No hay inconveniente. Se lo hago llegar. ¿Ya? Eso. Muchas gracias, concejales. La palabra, señores concejales. La palabra, señores concejales. Se vota. En votación, señores concejales, propuesta pública 60, número 60, 2018, reparación de pavimento en Arenal, La Salina, Huertosobrero y Villa, los constructores de la comuna de Tarcahuano. Al contratista Elías Baza Orellana por un monto total de 35.880.047 pesos. Iba incluido en un plazo de ejecución de 60 días corridos. Han votado los señores concejales. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señores concejales. Vamos al octavo punto de la tabla que es la presentación de la sesión urbanista sobre la capacitación, actualización, en plan regulador de la comuna de Tarcahuano correspondiente a meta del programa de mejoramiento de gestión municipal PMGM año 2019. Oficio 256 con antecedente, decreto alcaldicio número 11 de fecha 3 de enero del 2019. Materia solicita por el entado del Consejo Municipal la presentación del asesor urbanista de Tarcahuano. Por lo tanto, voy a dar la palabra a doña Ana María Arzola que ha llegado para entregarnos a la exposición, la presentación de la asesora sobre la capacitación, la actualización del plan regulador comunal de Tarcahuano. ¿Pasaron el micrófono, no? Sí. Muy buenos días. Tal como se indicaba, como Secretaría Comunal de Planificación, nosotros este año tenemos un programa de mejoramiento de gestión municipal que corresponde a una capacitación para la actualización del plan regulador comunal de Tarcahuano. En este momento, todos están recibiendo una carpeta que tiene una serie de antecedentes justamente que apuntan a que puedan tener más información respecto de una modificación del plan regulador. Estos son antecedentes complementarios para una capacitación propiamente tal para la cual debemos acordar la fecha, pero que está en el siguiente contexto. Nosotros, el próximo mes, en abril, esperamos dar inicio a la séptima modificación del plan regulador comunal de Tarcahuano. Las imágenes que ustedes ven ahí tienen que ver a la izquierda, ¿verdad?, con lo que es nuestro territorio comunal, al medio lo que es el área regulada por el plan regulador comunal de Tarcahuano y a la derecha el plan regulador que tenemos hoy en día. Entonces, nosotros vamos a dar inicio a esta modificación que aborda varios temas. Lo más importante es la adecuación del plan a la normativa de regulación urbana vigente hoy día, ya que la Contraloría General de la República generó una jurisprudencia, que son dos manuales de 800 páginas, para justamente poder poner en estricto rigor los planes reguladores, porque estaban muchos asumiendo más atribuciones de la que tenían. Y ese es un tema que debiera abordar esta modificación en algunos puntos. Por otra parte, algunos aspectos asociados al sistema de equipamiento, adecuación de algunos aspectos asociados al sistema de áreas verdes, conservación histórica y vialidad estructurante. ¿Cuál es la particularidad de esta modificación? Es que es una modificación que no requiere estudios especiales, ya por lo tanto, desde ese punto de vista, es una modificación que nosotros estamos elaborando internamente en el municipio, no se va a llamar a licitación, y ese es, digamos, por decirlo de alguna manera, la mirada con la que se han seleccionado estos temas, que no generen estudios especiales, porque si no significa que nosotros tenemos que contratar esta consultoría. Nosotros internamente lo estamos haciendo, ya porque son algunos aspectos del plan regulador. Después de nosotros debiéramos iniciar otra modificación, que esa silla es mayor, requiere estudios especiales, y por lo tanto, se habría que licitarla. Esta, en el fondo, es con recursos humanos propios del municipio. Y bueno, como les decía, esta no es la capacitación, sino que en el fondo es la invitación a que podamos, digamos, tener una conversación mucho más profunda, porque estos procesos están estrictamente definidos en la ley y en la ordenanza general de urbanismo y construcciones. Entonces, cuando uno dice, vamos a comenzar la modificación, es decir, el alcalde presenta al consejo la idea del plan en base a una imagen objetivo, entre comillas, se lanza la bolita y empiezan a correr los plazos. Entonces, esa es la idea de poder generar esta capacitación. El documento que ustedes tienen contiene todos esos elementos para que ustedes vayan en el fondo adentrándose en estas materias y cuando sea la capacitación puedan hacer consultas tal vez un poco más específicas, ¿verdad? Entonces, el documento que tiene 15 páginas tiene una introducción, un contexto administrativo, contexto territorial, el marco normativo y técnico para elaborar los planes reguladores comunales, un extracto de las principales leyes que regulan la elaboración de los planes reguladores comunales. Porque, por ejemplo, la ley orgánica constitucional de municipalidades dice que el municipio es el único que lo puede hacer, pero no dice cómo. ¿Cómo se hace? Es otro marco jurídico el que lo regula. Entonces, todos esos elementos están puestos ahí y finalmente hay un esquema síntesis de cuál es el procedimiento. Pero eso lo vamos a tratar en detalle en una capacitación. Y finalmente, yo quiero mostrarles esto, que los planes reguladores, hoy día, este procedimiento se modificó en agosto del año pasado, contienen dos etapas de desarrollo. Antes era solamente la etapa dos, pero se incorporó esta nueva etapa, que es la que nosotros queremos iniciar, ¿no es cierto?, pronto, en el próximo mes, con esta, digamos, séptima modificación del plan regulador, que tiene que ver con la definición de una imagen objetivo. Se elabora el estudio, que es el estudio, se elabora, ¿verdad?, en la asesoría urbana de la SEPLAN, y después viene un proceso de participación ciudadana. Pero ahí ustedes cada vez van, tienen un rol definido en la ley, ¿verdad? Entonces, la idea es dar inicio a esta primera etapa, donde participan ustedes, después viene un periodo donde se elabora el anteproyecto, y después nuevamente viene el tema de participación del consejo y participación ciudadana. Por eso, esta capacitación, nosotros la vamos a entregar tanto para el consejo como para las juntas de vecinos de nuestra comuna, de manera tal de que estén absolutamente, digamos, imbuidos de lo que significa iniciar este proceso. Y cuando esto ya se aprueba, es el proyecto definitivo que se ingresa a la Ceremia de Vivienda para su aprobación y finalmente publicación en el diario oficial y entrada en vigencia. Entonces, esa es la materia, pero en el fondo lo que yo les quiero solicitar a ustedes es una fecha cuando la podamos hacer, ya ojalá relativamente pronto, porque de eso depende, digamos, cuando podemos iniciar el plan regulador. Nosotros el 27 de marzo tenemos una capacitación con la comunidad y sería ideal para nosotros, por ejemplo, el miércoles de la semana que viene, en la tarde, no sé, como una fecha posible, digamos, no sé cuál es su parecer. La verdad que habría que ustedes plantear un calendario porque en realidad nosotros deberíamos estar en la disponibilidad de estar y estar en la capacitación, los tiempos para eso estamos, ¿no es cierto? El miércoles, consejo en la mañana, pero si antes tuviera que hacer, yo creo que ustedes deberían disponer y nosotros deberíamos estar, pues es lo que debemos hacer. O bien otro día, la verdad, como les ha acopado usted, pero nosotros proponemos el marquete de la tarde, podría ser el viernes en la mañana. Ustedes pongan una fecha. A ver, sí, sí, o podría, o puede ser, perdón, perdón. es que, alcalde, disculpe, tenía la palabra, es que la verdad es que nosotros cuando cambiamos el día miércoles, también dijimos que era para el día martes en las comisiones, no miércoles en la tarde. a ver, pero... Entonces, vi que hay comisiones, ahora dicen que hay otras comisiones para el otro miércoles y yo siento que tiene que ser como... Podríamos hacerlo después del, inmediatamente seguido el Consejo Municipal del próximo miércoles y se aprovecha la mañana. Sí, dos horas, ¿no? Sí. Ok. Entonces, se fija después el Consejo aproximadamente dos a dos de la... Y si el Consejo termina antes, se comienza antes. ¿Ok? Consejal Sepúlveda. En este caso, comparto lo que dice la colega Mireia, nosotros habíamos tomado un acuerdo al principio de... Los martes. de asumir el cargo y acordamos las comisiones los martes. Así es. Comparto en este caso, colega, señorita... Pero para este efecto esto no sería comisión. No sería comisión. No, es que las comisiones se están incitando a los días miércoles. Sí, es que para todo efecto esto no sería una comisión sino sería una capacitación y un robo de capacitación. es distinto. Es distinto. Sí. Entonces, ¿hay acuerdo para dejarlo al martes seguido, o sea, el miércoles, perdón, seguido que sea el Consejo Municipal? De acuerdo. ¿Hay acuerdo? Sí. ¿Consejales? Quiero escucharlo a todos. ¿Consejala Gallardo? ¿Consejala Gallardo? ¿Hay acuerdo para el miércoles seguido que sea el Consejo tener esta reunión? Ok. ¿Están de acuerdo? Muchas gracias. De nada. Gracias a usted. Antes que se retire la señora Ana María Sola, yo le quiero dar las gracias públicamente, porque públicamente usted nos entregó una carpeta en 2018 para poder hacer observación al Plan Regulador Metropolitano Concepción. Y yo tuve la oportunidad de hacer dos observaciones porque usted lo entregó la pauta y lo entregó todos los planes. Yo le quiero agradecer a usted porque eso es lo bueno porque uno tiene una carta de navegación. Y yo se lo quiero agradecer, alcalde, quiero reconocer porque hay que reconocer el trabajo y orientación que es correcta. Y eso lo quiero destacar la señora Ana María Sola. Muchas gracias. Eso sería. Muchas gracias, consejales. Consejales Amélagos Cortés y consejales Rodríguez Rosadera. Señor alcalde, si bien este es un trabajo que es importante para que la carta de navegación que nosotros también vamos a tener y por harto tiempo son pocas las funcionarias que están si bien hacen un excelente trabajo pero yo creo que deberían tener apoyo para porque la carga de trabajo no es menor digamos para hacer las modificaciones del plano regulador. y en relación al plano regulador previamente tal si bien esta es la modificación del primer trimestre que es netamente de vialidad yo le solicito señor alcalde que yo tengo entendido que el segundo semestre viene la modificación de lo que es vivienda del plano regulador de vivienda entonces que se haga un estudio que también se lo solicité para San Vicente y lo que es Jaime Repullo porque hay que hacer un estudio para ver si efectivamente se puede hacer una modificación que no sea solamente industrial sino que también tenga un área de vivienda considerando que no es menor la cantidad de gente que vive en Jaime Repullo que son más de 76 familias que tienen viviendas ahí y en San Vicente tenemos alrededor de 34 casas que están antes del plano regulador que vivían ahí y después del plano regulador siempre ha sido industrial y ellos no pueden vender sus casas ni lo que tienen invertido desde hace mucho tiempo entonces les solicito que se haga el estudio necesario el estudio económico para ver si existe la factibilidad de hacer un estudio que permite hacer un plano regulador de vivienda que eso viene en el segundo semestre del año 2019 ok vamos a revisarlo con Ana María Arzola para ver esa situación gracias y gracias consejala consejala Eduardo Sadeira muchas gracias muy buenos días aún como esto es el inicio de un proceso importante y clave para el desarrollo de la ciudad de Tascaguano yo solamente voy a hablar de dos o tres materias porque sin duda vamos a tener mucho tiempo para ir abordando detalles uno de ellos es y voy a mencionar lo propósito de ejemplificaciones de personas que están presentes en esta sala nosotros hace un par de minutos probamos un proyecto de reparación de pavimentos para David Fuentes y lo voy a ejemplificar en ello y luego en los pastores que están aquí presentes igual en esta modificación son oportunidades para reconocer lo que hemos ido adquiriendo en el tiempo y lo que somos como ciudad David Fuentes es un ejemplo de ello creo que insistiendo y creo que aprobando y felicitando la reparación de pavimentos nosotros necesitamos hacer estudios de desarrollo integrales hoy día pensar en un cerro de ahí Fuentes turístico de verdad y para ello hay que tomar decisiones y para ello hay que hacer modificaciones el plano regulador vigente eso por una parte y segundo que son temas que se dan a diario en nuestro consejo y problemas que todos los concejales alcaldes autoridades que están presentes y que conocen Talcahuano es más de alguna oportunidad hemos encontrado con situaciones como por ejemplo regularizaciones de equipamiento que muchas veces están instalados en áreas verdes que no se pueden desarrollar en áreas verdes lo digo por la iglesia evangélica y por otras también que lamentablemente por la zonificación que hoy día tenemos no pueden regularizar y tienen problemas con el jugado de policía local etcétera los mismos clubes deportivos entonces esto que vamos a comenzar a abordar va a ser el camino para hacernos cargo de realidades que tenemos como ciudad y también por supuesto de soñar lo que queremos o de revaluar lo que hemos construido en estos años de historia de Talcahuano y termino diciendo lo siguiente que esto es lo de fondo que cualquier autoridad le puede entregar a una comuna regalar este puede ser el sello de este consejo comunal si Dios quiere lo alcanzamos a ver en este consejo o quizás por los procesos se pase al siguiente periodo pero hay una frase que me gusta utilizar que es que a través del desarrollo urbano es la mejor forma de integrar de hacer integración social económica medioambiental cultural eclesiástica etcétera para la ciudad esto que vamos a comenzar en muy poco tiempo va a ser el camino del nuevo Talcahuano que nosotros queremos y de acuerdo a las realidades que hemos tocado vivir en nuestros años de historia eso nada más alcalde porque vamos a tener mucho tiempo para hablar y debatir sobre reitero el Talcahuano que queremos muchas gracias concejal concejal Víctor Palomino concejal Carlos Sepulveda no me sumo a las palabras de lo que han dicho los colegas pero agregar que creo que es parte fundamental la participación ciudadana o sea uno que está enfocado ahí está viendo y creo que es fundamental porque son los propios vecinos saben las necesidades que necesitan en cada sector así que como están se hacen los estudios en cada sector así que esa es la senda y voy a apoyar netamente lo que sea participación ciudadana en esta en esta modificación muchas gracias concejal solo agregar con respecto a la participación ciudadana que con el procedimiento establecido para la modificación de los planos reguladores hubo una modificación legal y reglamentaria a principios del año pasado que nos fue a principios del año pasado mayo en agosto entró en vigencia pero fue aprobado en mayo efectivamente febrero mayo y entró en vigencia en agosto que obliga en estos procedimientos a tener participación ciudadana muy similar a lo que ocurre con la ley 19.300 que es de base general en el medio ambiente en cuanto a los permisos ambientales entonces hoy día tenemos la obligación de hacer las consultas ciudadanas y por eso también se van a hacer estas capacitaciones concejal Carlos Sepulveda sí además de incluir las juntas de vecinos en la participación ciudadana y hacer una buena capacitación me gustaría tratar de incluir a quienes también tienen una mirada quienes trabajan quienes no están en el día en la hora hábile disponibles tal vez a poder opinar quienes tal vez necesitan vivir en departamentos de Talcahuano o necesitan ocupar ciertos espacios para poder crecer un poquito más vertical y agradecer al consejo yo creo que esto puede ser una gran oportunidad para que la comuna recupere esos 20.000 habitantes y poder comprar un poquito de departamentos más baratos uno puede acceder a una casa de 70 100 millones como en Talcahuano que es muy caro y tal vez comprarse un departamento un poquito más barato con dividendos con DFL2 y poder también que la comuna dé ciertas garantías a ciertos jóvenes de poder acceder a cierta casa un poquito más barata no como las que están y hay ciertos sectores que a mí me preocupan en lo personal que es como todo lo que era el antiguo Talcahuano que es como donde estaba Bilbao que ahora no están en las casas de niñas como antes cuando Talcahuano era más rico porque no hay gente entonces sí es como preocuparnos de algunos paños porque no voy a nombrar el nombre pero tal vez había una visión en la comuna antes que era como más de la ciudad acá de mirar el puerto todo pero igual hay ciertos paños que faltan como dejarlos más bonitos que están un poquito como han pasado los años también entonces eso facilitar a los jóvenes comprar casas y comprar departamentos en ciertas ciudades porque la Torre Prat que está cayendo entonces eso gracias muchas gracias muchas gracias consejero ¿va a hacer algún comentario al respecto? el tema que podría hacer es que digamos el tema de la planificación urbana vamos a hacer varias modificaciones siempre hemos planteado tres porque una es hacerlo todo pero nos entrampamos ocho años en avanzar cambio la idea de esta primera que es como la más pequeña y por eso la hacemos internamente tiene que ver con que no requiere estudios especiales la segunda es densificación densificación o sea hoy día nuestra ciudad cuenta con enorme infraestructura ¿verdad? como los corredores de transporte que la lógica del planteamiento de la política nacional de desarrollo urbano es que justamente estos sectores permiten mejores accesibilidad y por lo tanto deben ser más ocupados y nosotros ahí claramente tenemos una baja densidad por nombrar un ejemplo y la tercera modificación es la ampliación del límite urbano en el sector de Carriel digamos hasta Jorge Alessandri y es ¿por qué es la tercera? porque hoy día estamos con el proceso de definición de un área como sitio prioritario de protección entonces cuando termine esa definición vamos a tener claridad para definir mejores normas urbanísticas entonces mientras no termine ese proceso la verdad es que es un poco no tiene mucho sentido iniciarlo pero esas deberían ser las tres modificaciones que debiéramos emprender en el tiempo esta es la primera la adecuación y otras normas que no son menores que las vamos a ver más en detalle digamos en las sucesivas reuniones que vamos a tener muchas gracias muchas gracias Anita María y quiero sumarme a la normalmente al funcionario público a veces se le critica es más foco de críticas que de felicitaciones pero estas definiciones que se están dando y abordar el plano regulador en esta etapa va a permitir ser ejecutivo y hacernos cargo de realidades actuales a eso se refiere con estas adecuaciones en equipamientos en áreas verdes y en temas históricos y reitero y me sumo a alguien lo señaló a las felicitaciones tanto a Ana María y al equipo de la CEPLAN a todos los que trabajan en esta están trabajando en esta modificación del plano regulador porque insisto es la clave es la hoja de ruta como se dice muchas veces de cualquier ciudad así que me sumo a las felicitaciones muchas gracias consejal solo señalar que en esta materia se lleva un trabajo bastante largo y la idea es renovar la cara la ciudad y propender la renovación urbana de aquellos sectores que están más o con poca inversión con poca inversión inmobiliaria y particularmente sectores que hoy día están con un estado de antigüedad de deterioro que nadie va a pagar ni siquiera los suelos que hoy día se tienen y por lo tanto la idea es ir generando espacios de desarrollo acercar más gente al centro no solo con comercio sino con vivienda muchas de las críticas de los comerciantes es que la gente no viene al centro pero no viene al centro porque tampoco vive en el centro y esas son las cosas que hay que ir mejorando pero eso requiere un trabajo bastante largo porque aquí hay que dejar y tratar de dejar conforme a todos no se puede dejar conforme a todos pero hay que tratar de alguna manera buscando la conformidad pero pensando en el desarrollo responsable de la comuna que no ocurra lo que ha pasado en otras en otras ciudades donde donde se ha construido sin mirar el mejoramiento urbano ni de infraestructura pública y eso ha generado que hoy día se estén haciendo los estudios correspondientes para ampliar calles para mejorar los accesos y en el caso particular acá se está trabajando paulatinamente viendo cada uno de estos espacios como bien lo decía Ana María Sola primero lo administrativo los pequeños detalles después vamos con la densificación para terminar después con con grandes sectores y eso ya implica un trabajo mucho más largo plazo pero el trabajo que se está haciendo hoy día está corriendo por buen curso así que muchas gracias doña Ana María Sola y a todo el equipo de la SACPLAN que están trabajando en esto bien concejales vamos al punto 9 de la tabla incidente me levantó primero la mano el concejal Pino así que vamos a dar la vuelta y terminar con el concejal Carlos Sepúlveda alcalde primero buenos días quiero como lo destaque con la señora Ana María Sola le quiero dar las gracias a don Francisco a Francisco Pérez al director de construcción y al señor Cristian Arancidia por qué tema el día viernes pasado yo tuve una reunión con vecinos de la población del bosque la realidad de Talcahuano la realidad de Chile se está envejeciendo nuestra población esa es la realidad en todos los sectores hay problemas personas enfermas y ellos me manifestaron una problemática de 8 puntos yo anoté 8 puntos ya y fui a conversar con la empresa Claro Vicuña y ellos me dicen la ingeniera mire nosotros por esta semana por esta semana ellos se retiran del sector por el proyecto de evacuación de agua lluvia que uno lo destaca ya uno tiene que reconocer que hay trabajos que son necesarios en nuestra comuna pero en el sector me comuniqué con el señor Pérez él fue ayer nos reunimos en terreno con dirigentes de la junta de vecinos porque estuvieron ahí y me manifestaron 8 puntos el señor Pérez también lo apuntó y por eso yo quiero darle las gracias a don Francisco porque las empresas que vienen a Talcahuano hacen trabajo tienen que dejar Talcahuano en buenas condiciones ya está bien que vengan a mejorar pero tienen que dejar mejor porque los escombros tienen que retirar lo que dejan el primer punto de alcalde es los vecinos manifestaron la limpieza del canal el canal que se ubica en el río Ñuble y todos conocemos el canal que tiene problemas existe un poste de luz que está torcido el señor Francisco se dio cuenta está torcido la empresa le pusieron una roca lo afirmaron pero viene un temporal inundaciones el poste se va a caer accidente corte de luz y la empresa dice no si nosotros lo retiramos esta semana yo creo que son irresponsables y lo digo aquí directo se producen situaciones de inundaciones en la calle en el calle o en el lago Palena con río Petrehué punto 4 hay pavimento que se quebró la maquinaria de alto tonelaje quebraron el pavimento también en el mismo lado el lago Palena con el río Petrehué se producen inundaciones en el mismo lugar la empresa no ha retirado los desechos los escombros están ahí fue afectada un área verde que don Juan Carlos Letelé nosotros siempre lo destacamos de hace un nato bien don Juan Carlos pero la empresa hizo tira al área verde y la dejó en pésimas condiciones y aquí hay gastos del municipio donde nosotros estamos como concejales somos fiscalizadores y yo exijo que la empresa tiene que dejar como corresponde el lugar soleras quebradas que también hay costos y yo eso estoy manifestando la problemática de los vecinos del sector y de la junta de vecinos y nuevamente don Francisco le doy las gracias porque yo creo que nosotros tenemos la facultad de conversar con los directores y la disposición que tienen ellos de ir a terreno porque así no es el concejal es problemático porque a veces se quiere manifestar que el concejal es problemático y aquí está el oficio fiscal ok gracias aquí yo traje alto documento pero como ya yo sé como el mecanismo interno para evitar todo el mecanismo interno que a veces se honrea se va a poner oficina se demora un poco para agilizar si no la idea es construir ya se construye mire sobre la situación de la población leoneo mascallano ya población leoneo mascallano yo he ingresado varios oficios eh aquí yo ajunté eh las boletas de luz de 15 familias de la población leoneo mascallano alcalde eh y lo preocupante del sector nosotros tenemos hay una vecina que tiene 100 años y otra vecina de 97 años y acá el esbio yo estaba viendo la respuesta de la empresa sanitaria dice este es un lugar comunidad de desagüe y así se desliga comunidad de desagüe y la pelota queda rebotando y nadie le da solución y la empresa sanitaria sigue cobrando eh alcantarillado en el sector eh tratamiento de agua y las aguas servidas siguen en la población en los baños de las casas porque recorrí las casas las viviendas y la empresa no se hace responsable ¿qué es lo que hice? envié una carta a la superintendencia de servicios sanitarios a la Seremi Salud que esta semana debería estar la respuesta pero alcalde yo le solicito aquí que oficie a la Seremi Salud y a la superintendencia de servicios sanitarios para investigar y darle una solución definitiva ¿por qué? porque los adultos mayores ese sector es una población antigua y de Alcahuán ¿ya? y cuando la empresa sanitaria responde que me molesta dice es un una comunidad de desagüe pero la comunidad de desagüe según la superintendencia dice en décadas pasadas se ha hablado de comunidad de desagüe y nadie responde y el vio nuevamente sigue cobrando sin hacerse responsable ¿qué es lo que yo le quiero pedir al alcalde? y lo dije al principio que se forme una mesa de trabajo con los vecinos del sector la superintendencia de servicios sanitarios a involucrar a la SREM Salud porque también es responsable y nosotros como municipio y usted liderando porque usted es el dueño de casa ¿ya? por ley la ley 20.427 de 2010 aquí se están faltando los derechos de los adultos mayores el artículo 9 dice derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia y aquí a ello se le está dañando se le está violentando artículo 11 derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud artículo 12 derecho de la persona mayor que reciba servicio de cuidado a largo plazo artículo 17 derecho a la salud la persona mayor tiene derecho a salud física y mental sin ningún tipo de discriminación se le está discriminando alcalde ¿ya? 22 artículo 22 derecho a la vivienda la persona mayor tiene derecho a una vivienda digna y adecuada y a vivir en entornos seguros saludables accesibles y adaptables a su preferencia necesaria ellos son dueños de las viviendas alcalde no le han pedido limón a nadie ellos merecen vivir porque me da vergüenza me da pena en las condiciones que están viviendo ellos una vecina me mostró da pena de ver el lugar y yo por eso alcalde le pido ya le pido por ello que nosotros los tenemos que involucrar y por eso este es una parte aquí solo eso viene como oficio ¿no? oficio está toda la documentación concejal voy a pedir que seamos más breves con la es que me apasiona pero es que decir las cosas es que son tres minutos por ya por intervención ya pero voy aquí voy a seguir haciendo resumen entonces que se oficia a Dideco se oficia a Dideco a Dideco y que se vaya a la calle Honduras 819 a la calle Honduras 801 a la 797 798 735 744 736 868 784 757 790 789 774 797 y 802 todos estos vecinos tienen nombre y apellido y pido que Dideco se haga presente y después me tenga que responder y no perdón 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 me equivoqué si no está bien Dideco y a la dirección de salud alcalde porque aquí están los consultorios por eso yo le dije que quiero separar para que se vaya directo porque yo conozco la parte interna Dideco y la dirección de salud que ellos también sean parte y vayan a ver la situación que están viviendo nuestros vecinos de nuestra comuna eso sería alcalde ahí está ahí está gracias bien consejera señora Pamela Cortés señor alcalde si bien se hace mención de que son tres minutos y que eso está acordado por reglamento del consejo creo que si nosotros hacemos la pega en terreno también tenemos que manifestar cuáles son los temas importantes que están sucediendo en la comuna y si nos toman más de tres minutos es porque efectivamente estamos haciendo la pega estamos entregando información y queremos que usted también nos entregue respuesta en relación a la que nosotros estamos trabajando por los vecinos y por la comuna de Talcahuac primero señor alcalde voy a hacer mención en relación a el el consejo anterior el 6 de marzo se aprobó un comodato para entre cerros entre cerros cerros y cantares se aprobó por una enemiga por lo tanto este terreno me llegó la información de que ya estaba entregado a la iglesia con fraternidad apostólica de Chile que fue el 11 de noviembre del año 2014 si bien esta documentación obviamente no venía adjunta a la información que nosotros nos entregaron para poder votar y entregar este espacio físico como dato al grupo folclórico entre cerros y cantares me gustaría señor alcalde que me pudiera informar cuáles son los procedimientos administrativos que se van a considerar para este acto que tiene una duplicidad de la entrega de comodato porque si bien tiene fecha del 18 de noviembre del año 2014 la iglesia tiene por un periodo de 10 años este comodato me gustaría que usted me informara cuál va a ser el procedimiento si efectivamente la iglesia se va a quedar como este comodato se va a retractar o va a quedar nulo el decreto o la votación del consejo del 6 de marzo en primer lugar aquí un error y voy a decirlo error al momento de la entrega de la información al consejo municipal incluso a mí que pongo este antecedente en el consejo me habían dicho una falta de observancia de alguna información que hace presentar esta solicitud de comodato para la institución antes señalada de acuerdo al antecedente el comodato se mantenía vigente por lo tanto ese comodato se mantiene vigente los comodatos solo se perfeccionan luego de la votación cuando se decreta el acuerdo del consejo municipal en el otorgamiento del comodato por lo tanto ese comodato no se ha perfeccionado en términos legales y el comodato que se entregó la semana pasada por lo tanto no tiene el curso mientras se resolvía y fue una observación que hizo la propia Secretaría Municipal cuando llega esto y empiezan a registrar entre los decretos que tenían ellos tenían el decreto correspondiente del comodato previo para la Iglesia Evangélica por lo tanto ante eso no es posible dar curso al lugar del comodato señalado porque si no ahí se generaría efectivamente una duplicidad en cuanto al uso del terreno sin embargo voy a entregar la palabra a la a doña Alejandra abogada de la dirección de asesoría jurídica para que también explique la situación buenos días no la conocemos perdón buenos días mi nombre es Alejandra Donoso soy abogada de la unidad jurídica y efectivamente la unidad jurídica revisó los antecedentes se efectuó un oficio que se remitió a Secplan y al alcalde también para efectuar en definitiva para verificar si se cumplían los requisitos para que se pudieran realizar las servidumbres o algún tipo de comodato en nuestro favor para poder efectuar la construcción perdón estoy un poco confundida es que acabo de llegar y sentarme y me estaban enviando los antecedentes perdón de no poder hablar tan fluidamente si me permite señor alcalde bueno gracias señor alcalde es que efectivamente se constató una duplicidad digamos de un visto bueno para el otorgamiento de un comodato pero como bien decía el alcalde el procedimiento administrativo no solamente se perfecciona cierto con la aprobación del consejo sino que se perfecciona con el decreto alcaldicio que lo aprueba ya entonces la Secretaría Municipal advierte digamos esta duplicidad para que esta situación efectivamente la instrucción del alcalde es que nunca más vuelva a ocurrir entonces se solicitó a la unidad jurídica efectivamente realizar un procedimiento de procedimiento un proceso administrativo de cómo se otorgan los comodatos llevando por cierto un registro sistema registral que permita visualizar los comodatos la fecha de entrega del comodato la fecha de término de tal manera de ir visualizando actualizadamente esa información dependiente que efectivamente dentro de la información que se entregó para la aprobación del consejo anterior la información está correcta porque obras que dijo que efectivamente el terreno correspondía cierto sexplan dijo que no tenía proyectos para hacerlo y por lo tanto jurídico lo tomó pero faltó el chequeo digamos efectivamente sería o no uno vigente para evitar ese tipo de horrores entonces entonces el acta que va a venir el 6 de marzo eso no viene con modificación considerando de que ahí ya se había votado para la aprobación del comodato para el grupo folclórico o eso no es que para todo efecto lo que ocurrió en ese consejo se tiene que registrar en el acta por lo tanto se registra los actos y las declaraciones que ocurrieron en ese consejo pero para efecto del acuerdo del consejo no se va a perfeccionar y tenemos que ver el procedimiento administrativo para retrotraer ese acto pero mientras no se se proceda a hacer el decreto correspondiente no hay como dato segundo bueno en realidad no voy a hacer intervención porque los documentos a mí me llegó para los pastores con la concejal de Edisburgo que me pidió apoyo que pudiéramos apoyar este tema y esclarecer yo efectivamente le dar las gracias al señor alcalde que ya me recibió yo conversamos ayer antes de ayer y le pasé el documento bueno a mí me quedó claro yo pensaba hacerlo por interno lo había conversado con la colega para poder conversar con ustedes porque la respuesta que está dando la alcalde fue efectivamente lo que había planteado y por eso de delante la colega me dijo yo son los pastores y pensábamos hacerlo como interno para explicar y tener algo más íntimo en conjunto con el alcalde para que ustedes tuvieran claro el tema así que ya puedo seguir con la palabra entonces señor alcalde porque los tres minutos se me van a pasar rápido ya pasaron se me pasaron pero tengo hartas cosas importantes que son de diferentes sectores para aprovechar con el tema a ver nosotros lo que vamos a hacer es un manual de procedimiento de otorgamiento de los comodatos más allá de lo que está establecido precisamente para que se informe a través de un sistema registral que vamos a organizar no solo de los comodatos que hoy día tenemos como municipalidad o que entregamos como municipalidad sino también los que tenemos nosotros que nos han entregado otras instituciones y así también los usufructos que se han entregado es decir todos los derechos reales que se han constituido sobre algún inmueble sea municipal o sea de un privado en beneficio de la municipalidad ok para que vaya más ordenado y bien bien porque ustedes van a poder seguir es una pena una lástima que el grupo folclórico que también estaba muy contento que no vaya a tener su espacio físico pero los temas administrativos son así y ellos ya tenían ustedes como iglesia ya tenían el comodato así que hay que respetar eso porque viene de la anterioridad señor alcalde para cambiar el tema yo estuve con la junta de vecinos Villa San Martín estuvimos con hartos vecinos que fueron alrededor de 105 vecinos donde están solicitando que se haga una evaluación por la falta de reductores de velocidad si bien han habido harto accidente que también es un antecedente que no pude tener antes de digamos de este consejo dentro de las calles las magnolias entre las calles la hortensia y los damascos existe un punto un punto ciego que hablan había muchos adultos mayores y le están solicitando esto también adjunto la carta adjunto la cantidad de firmas que hubieron los vecinos con las direcciones correspondientes eso es de la Villa San Martín me voy a ir a la junta de vecinos Cristóbal Colón la junta de vecinos Cristóbal Colón ha hecho diferentes gestiones en relación a el paso peatonal ferroviario que va a beneficiar a vecinos del sector Higueras de la comuna de Talcahuano y también a Cristóbal Colón estas solicitudes y gestiones que han hecho con ustedes señor alcalde desde junio del año 2017 que en cierta medida ha tenido un avance pero sí quedamos entre comillas como estancados porque la última información que hace FESUR informa oficia de que no se puede ustedes no pueden invertir ¿por qué? porque ese espacio no está en un sufructo en incomodato en la municipalidad por lo tanto no puede llegar y hacer un proyecto la última información que tengo que es del 22 de noviembre del año 2018 donde el secretario municipal de planificación informa asesoría jurídica si puede hacer la solicitud correspondiente a la empresa de ferrocarriles del estado para constituir un derecho real de usufructo gratuito o un comodato según sea lo más favorable para cumplir con los requisitos que permitan que sea jurídicamente viable el financiamiento lo cual usted también estaba apoyado porque aquí tengo cartas donde usted también oficia a FESUR para poder hacer digamos este paso peatonal me gustaría saber señor alcalde si es que las gestiones jurídicos ya las ha realizado que antecedentes tenemos al respecto y si que efectivamente FESUR haya entregado el comodato o los sufructos o en que va esta solicitud digamos no esto no quiero saber si jurídicos sabe algo o no sabe me puede responder acá o no por oficio se lo voy a hacer por oficio y lo último es de TUMBE esto viene también de hace mucho rato donde muchos concejales han puesto en la palestra el tema de lo que pasa con la junta de vecinos y con la gente de TUMBE esto es un trabajo que se está desarrollando desde la primera fue de mayo del año 2017 donde nosotros hicimos el petitorio y específicamente yo le hice el petitorio del ordenamiento de la cancha lo cual se lo agradezco muchísimo porque la cancha de TUMBE está limpia se ha mantenido limpia y los vecinos han respetado y cuando llegan basura usted hace la junta de vecinos hace el acercamiento con aseo y ornato y van a sacar toda la basura lo que dejan los vecinos pero alcalde nosotros en esa fecha tanto firmamos un oficio Eduardo Savera el colega y Carlos Sepulvia también ha hecho la intervención y yo creo que todos los colegas de acá de este consejo de que nosotros necesitamos y Serplac ha respondido de que va a ser la reunión con esvío en terreno con los vecinos de TUMBE y eso viene desde abril del año 2018 el 8 de mayo también lo hicimos el 21 de agosto lo hicimos el 4 de diciembre lo hemos hecho durante todo el año del año del año 2017 y todo el año del 2018 no teniendo respuesta aún de parte de Serplac para que vaya terreno porque si bien Serplac a nosotros aquí nos ha informado en bastantes ocasiones de que ya ha hecho las gestiones pertinentes con esvío para ver dónde van a estar situadas las plantas elevadoras la gente de TUMBE necesita que vayan a terreno usted se ha comprometido con eso señor alcalde se ha comprometido la dirección de Serplac y le solicito en forma urgente de que usted tome este tema para que los vecinos estén tranquilos y que sepan cuáles son las las gestiones que usted ha realizado como administración para los avances que necesitan tanto en el tema alcantarillado como también el proyecto de la multicancha que también Serplac dijo que estaba en proceso y tampoco hemos tenido respuesta eso es cuanto señor alcalde le puedo solicitar yo ya no le voy a enviar más oficio porque son todos estos oficios que hemos enviado solamente de la caleta TUMBE pero sí me gustaría de que se respondiera efectivamente como corresponde si se va a hacer o no se va a hacer gracias alcalde voy a cronometrar desde ahora ya que creo que es bueno por el orden de todos y por que todos tengamos participación lo primero no me quiero quedar ajeno a la reciente polémica que hoy día había afectado a la iglesia evangélica del sector de Diego Portales y también hay que decir lo afectó a Entreza y a Cantares entonces dos cosas lo primero y lo más importante porque somos imperfectos nosotros los humanos cometemos errores a diario y esto fue un error que se pasó y fue un error lamentable pero que se subsana en esa línea lo adecuado y lo que correspondía era implementar un procedimiento y ese procedimiento se va a implementar porque como dato vamos a seguir viendo durante mucho tiempo y eso es lo principal pero segundo me interesa mucho que se busque una alternativa entre Cerro y Cantares porque ellos fueron una víctima de este error que cometimos nosotros y ahí es buscarle un espacio idealmente en el mismo sector de donde son o bien en un lugar cercano para que puedan seguir desarrollando sus actividades y todo lo lindo que le dijimos cada uno de nosotros lo pueden hacer porque tienen todo el derecho y necesitan un sector o una sede tanto como lo necesitan en este caso un centro social y como lo necesitan otras personas a mí yo me comuniqué efectivamente por esta situación a través de don José Aceituno y veo que todos estamos preocupados con lo importante muchas veces yo creo que nos deberían evaluar por la capacidad nos deberían tratar de evaluar por la capacidad de trabajar en equipo más que por la individualidad creo que si tuviéramos capacidad de trabajar y lo digo en general y en toda el área pública y en quienes se toman decisiones congreso, ejecutivo gobierno regional reitero si nos pudiesen evaluar por el trabajo en equipo creo que tendríamos otra sociedad otra comuna otro país eso uno un minuto cincuenta me voy a ver en eso segundo no quiero que nos quedemos ajenos alcalde y hay que hacerlo de manera también serio y con cautela de la contingencia que nos afecta como país y lo hemos visto a propósito de decisiones que tomó el congreso nacional con los famosos medidores inteligentes hay comunas que están haciendo campañas por las redes sociales yo creo que nosotros como comunas porque esto hay que evaluarlo técnicamente también y como se debe hacer debésemos hacer un manifiesto como consejo que nos oponemos a que el cobro de los medidores inteligentes se cargue a las personas esto es una decisión que toma el congreso nacional no voy a ser autorreferente pero hay distintas bancadas que han presentado un proyecto para remediar lo que se había hecho ahí está la decisión definitiva el error que cometieron también en esta modificación de la ley de dejar este cobro a los ciudadanos y no más bien a la empresa por lo tanto como municipio creo que sería probablemente como consejo hacer un manifiesto señalando que ese cobro debe ser hacia las empresas y no hacia los consumidores porque aquí está lo que hay que tener prudencia y no caer en populismo como han caído en otros lados hay que evaluar bien técnicamente lo que es hoy día el medidor inteligente en algunos casos hemos escuchado en la prensa que al parecer tienen mayor lectura de consumo no tenemos certeza nosotros lo que sí está claro es que este medidor inteligente también mide o en el fondo contrarresta el aporte de energía al consumo es decir hay personas que tienen fuentes como paneles solares eso hoy día en el fondo el medidor hoy día da vuelta hacia un lado mide solamente consumo con este medidor inteligente también se va a medir o va a retroceder la lectura del consumo cuando hay aporte de energía distinta entonces no es más bien al aparato sino que es al cobro a los vecinos que hoy día 100 pesos 200 pesos 300 600 lo que sea que se le agregue a su cuenta a la luz es una complicación me pasé 40 segundos eso es todo muchas gracias muchas gracias concejal concejala Edimburgos muy bien dicho señor Saavedra bueno pedirle disculpas a la iglesia con fraternidad apostólica de Chile por lo que pasó la semana pasada eso en primer lugar y por eso alcalde se agradece la rigurosidad que ahora van a tener cuando hagan algún como dato y estén tabla tal como la manifestó la colega Gallardo ya que como yo no estuve y no pude estar en el consejo anterior le manifesté a ella la preocupación que ustedes tuvieron a través del señor Aceituno todos tenemos diferentes maneras de trabajar por lo tanto decir que vamos a tener oficios porque solamente vamos a terreno tampoco eso corresponde ahora bien yo por lo menos no estoy en la pre campaña y lo vi y hacemos un trabajo directamente nosotros muchos de nosotros hacemos un trabajo directamente con las direcciones por lo tanto no necesariamente vamos a decir todos los oficios que necesitamos acá tenemos algunos a lo mejor más virtudes que otras personas para poder realizar este este trabajo el oficio número 6 junto con saludar informo que tengo conversaciones con los locatarios de nuestro puerto en 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 el centro de Talcahuano alcalde yo tengo dos cartas fuertes de robos que han sufrido de inseguridad y que necesitan que por favor trabajen la policía y los asistentes vecinales de seguridad ciudadana que tenemos en nuestro municipio que puedan apoyarlo a ellos y se puedan reunir para ver un plan de acción para efectuar ahora ellos siempre manifestaron que años atrás siempre estaba carabineros siempre había más presencia policial había más rigurosidad en este aspecto pero hoy en día eso no se ve el oficio número siete solicito alcalde que tenga prioridad las subvenciones municipales que necesitan pagar arriendo y que necesitan pagar honorarios que aún no están en tabla o sea pagar no traje oficio perdón solo eso consejal eduardo ok consejal también el tema de los de los medidores de los medidores parece que hemos conversado no pero justamente la asociación de de alcaldes de aquí de la región tomó un acuerdo y yo no sé si usted estuvo de acuerdo con la asociación tomó un de alcaldes con don Ángel Castro que es el presidente exactamente si estuvo de acuerdo porque salió los diarios nosotros como municipalidad no integramos la asociación regional eso fue un acuerdo de la asociación regional de los municipios que hoy día la enteran que son digamos no todos los municipios de la región del Biodío pero sin embargo estamos de acuerdo con lo que adopte la asociación la asociación no estamos en la asociación chilena de municipalidades la regional no hemos estado o al menos antes estaba pero ahora no estamos estamos solo en la asociación de ciudades puertos y la asociación chilena de municipalidades pero es un tema que también lo está abordando la asociación chilena de municipalidades pues que justamente me llamó la atención de que nos pareciera habiendo un tema que lo afecta a toda la comunidad respecto a los colegas hay que respetar los chiquillos lo que está en el reglamento nosotros mismos hicimos un reglamento donde fijamos tiempo y para cual existen también comisiones donde tratamos temas y cada uno como dijo la colega tenemos cada uno de estilo diferente porque tú puedes preguntar a través de como lo hace el colega Carlos Aher a través de transparencia Carlos Sebuelveda a través también de las direcciones a través del alcalde y justamente Carlos Seistuno estoy cambiando todos los nombres y ya Pablito Seistuno lo llamó a todos y a todos nos llegó el documento y todos todos nos preocupados yo justamente llamé al señor alcalde y me dio la respuesta que si iba a solucionar el tema que tenía o sea todos estamos preocupados del error que se cometió y creo que los errores también no hay que justificarlos todos somos humanos y en la vida todos podemos cometer errores así que también la preocupación de que el conjunto folclórico yo sé tengo entendido que ya se le está buscando un lugar para ver así que para solucionar ese problema así que eso nada más señor alcalde muchas gracias consejera Palomino consejera Paola Erices gracias señor alcalde yo solamente manifestar y dar una vez más el agradecimiento ya lo he hecho en otras oportunidades y concuerdo plenamente con las palabras del colega Eduardo Saavedra que si constantemente trabajáramos como bancada en conjunto esto sería mucho mejor cada vez que lo hemos lo hemos manifestado y cada vez que nos hemos puesto todos en consideración por un mismo punto de trabajo hemos llegado a un buen puerto también manifestar las felicitaciones a ustedes cierto por haber obtenido nuevamente su comodato que ya lo habían adquirido el 2018 de noviembre del 2014 pero también manifestar mi pesar y mi sentir señor alcalde de poder ver una vía alternativa para el conjunto folclórico entre Cerro Cantares que si bien todos lo manifestamos cierto y todos estamos contentos de también a ello poder darle la opción y la oportunidad de también ellos contar con su con su casa propia así que solamente una vez más darle las gracias señor José Aceituno por haber sido transversal y haber acudido a todos los concejales y creo que es la forma correcta en la que muchas cosas más debiéramos empezar a optar en trabajar en comunión y no aisladamente solamente eso señor alcalde gracias concejales por cumplir los puntos de la tabla ah perdón perdón concejal Sepúlveda lo estaba dejando afuera siempre concejal Sepúlveda por favor disculpe gracias señor alcalde un solo oficio de los 31 en materia de exposición de nuevas tecnologías junto con saludarle la presente tiene por objeto informar a usted la solicitud de autorización para exponer sobre los cursos que asistí el cual su título es nuevas tecnologías medioambientales para el desarrollo local en donde se reflexiona sobre los ODS objetivos de desarrollo sostenible bueno la idea señor alcalde es que estos son los objetivos que nosotros tenemos que empezar a estandarizarnos y por lo cual me gustaría pedirle a usted unos 5 minutitos no más que eso voy a exponer bien rapidito y dentro de toda esa exposición les quiero entregar también un video el link más que nada porque el video al final se extravió a costado recuperarlo pero un video que también le coloqué un poco de publicidad y un poco de recursos que me pareció bastante interesante respecto al sanamiento básico que es el tema de Tumbes que es el tema de San Antonio de Llanar Mascallano y el tema de Carran Norte donde en ese video el superintendente de Servicios Sanitarios explica cómo el gobierno local debiera solucionar el problema del alcantarillado que es un tema que tenemos que solucionar si o si al 2030 que son metas que el presidente de la república también se ha comprometido respecto a estas metas entonces en base a esas metas en base a esos objetivos nosotros como gobierno local y en base a lo que grabé en el video para que no se me olvidara de todo el tema que dura no dura más de 5 minutos pero se los quiero entregar a ustedes a fin de asegurarme de que por lo menos al curso que fui grabé un video y el video me gustó porque explica bien cómo el superintendente explica cómo el gobierno local debiera tratar de solucionar sus temas de sanamiento pendientes que tiene y agradecido también señor alcalde lo voy a hacer por escrito si o si respecto a lo que comentó usted del consejo pasado para la salida por la playa de los reyes para poder otorgar una salida o poder entrar a esa playa y también lo voy a pedir por escrito se me ha olvidado lo tengo aquí en mi mente es sobre el reglamento de uso del teatro Dante cómo lo vamos a usar cuál va a ser el costo cómo se va a distribuir para que así para así de esta forma evitar conflictos cuando se inaugure y poder tratar de usarlo lo máximo posible lo mismo que el palacio de deporte señor alcalde se lo voy a recordar por escrito es todo cuanto puedo señalar y esperar poder exponer eso el video y también dar las gracias al director de medio ambiente por lo cual yo soy bien crítico a veces pero por lo menos me quedé tranquilo de que nosotros como municipio estamos por lo menos bien o sea no somos lo mejor pero estamos en el camino mejor que otras comunas pero sí tenemos que tal vez tener paneles solares en nuestro edificio consistorial en la escuela y si hay que empezar a avanzar respecto al tema medioambiental donde la dirección de medio ambiente en conjunto con Aceo y Unato que es una buena dirección tenemos los mejores jardines de la región si la dirección del medio ambiente paulatinamente debiera asumir un rol mayor que Aceo y Unato eso fue lo que me quedó clarito que es lo que fui pero sí me gustaría exponerlo para que quede el registro en un consejo gracias señor alcalde ¿me permite? sí por favor señor concejal yo le cuando nosotros nos comprometemos en hacer cosas tratamos de estudiarlo bien si usted conoce algunos antecedentes los paneles solares la huella de carbono los paneles solares son más de 30 años por lo tanto esto hay que averiguar muy bien para poder hacer cosas y meterse en los temas porque si no a veces es peor el remedio que la enfermedad bien concejal vamos a analizar si lo ponemos como punto de tabla o se puede ver en horario incidente tomar unos minutos para para que se pueda a lo mejor ver en la próxima sesión ¿me parece? ok consejales por cumplir los puntos de la tabla se levanta la sesión ¿no?